Cucoo Vaya, ya viene esa cama durera a corromperme las horas del mes Cucoo Y ya puedes hacer el cuco como si, ¿no? Querido, a que no me encuentras A mi casca, a que no te busco ¿Pero qué no te estás pensando? ¿Ves a hacer el cuco? Desde luego el propio sordo que el que no quiere oír Eres más casco que las ortigas Y tú más enredadora que un gatito pequeño ¿No cabellas por que enredo tanto? Para cabellar tengo la cabeza, ahora que soy pintor y discipuleo Pues enredo porque... ¡Ay, revienta una vez! Es que me da mucha vergüenza Pues no serán abuelos cuando te salen los colores Enredo porque no gustas A ver si llamo a mi madre Y como tú no me quieres nada buscar aún, ¿a quién le quedas a entender? A mi casca, ya te estás copando de aquí ahora mismo Que lo mismo se te da a tu padre por pensar que te voy a llevar culpa ¿A qué no te pones esta cosa del pelo? ¡Ay, no seas provocadora! Hombre, chico, no tienes ánimo para nada Pero si por ánimo es lo que has Pues atrévete, yo me dejo Cuidado, que tienes ganas de comprometerme Es que no te gustó ¿Gustame? Más que tofino magro Pues cuando te vas a quedar, Luis Pues cuando me veas Vestida de novia 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 Pues cuando te vas a quedar Vestida de novia 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 ¡Gracias! 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 ¿Trenpa no empiezas? De modo y manera, que somos novios. ¿Tanto por fiar? ¿Y cuando te pasas de que nos casemos? ¡Eh! ¡Echa la gaga! Nos casaremos en Zaragoza y desde la iglesia nos iremos a retratar. ¡En ayunas! ¿Tendremos un poco a mixta? Tú te pondrás sentado y así. Anda, pásame el brazo por la cinturica. Parece feo. Es panzallanos. Ah, bueno, pues es panzallanos. Oye, tú fuera un apriete de segundo. ¿Cómo no me he visto nunca en estos trotes? Y yo así, con el brazo en tu hombro. Confía el pajarito. Prefiero el moncayo. ¡Me lo he podido ofender! ¡Papadre! 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 ¡Si no me valiera de mi conocimiento! ¡Papadre! ¡Papadre! ¡Si es que yo subigo a beber agua! ¡Y te has agarrado a ese botijo! ¡Si te he venido, no me falte! ¡Ahora verás lo que es carrera! ¡Ay, méteme si tiene, pero al chico no! ¡A ti ya te ajustaré las cuentas! ¡Antes le di a leer la cartilla a esas alcantara! ¡Como le toqué a Perico un pelo de la ropa, así que me tiro al ebro! ¡Qué daño tiene! ¡Qué caso con los moros pa' mijarlo! ¿Se ponga usted como se ponga? ¡Papadre! 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 ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Qué estruficio es este! ¡Papadre! ¡Cuando me alegro de que haya venido! ¡Y yo, tío José! ¡Pues qué pasa! ¡El tío bienvenido que tenías cabechame! ¡A tú! ¡A tú y a esta! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Han pensado hacerse novios! ¡Sin contar para conmigo y con ti! ¡Porque nos queremos, tío José! ¡Poquito a poco, eh! ¡Que yo no he rimatado de pensar! ¡Abrazaditos ni los hitos pa' vay! ¡Ni así tengo pa' agarrar la estrada! ¡Papadre! 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 Que pudiera verlo la gente! ¡Y tú, muna acá! Temprano incominzas. Dios José, mi padre es un apoderador. ¡Ni frente! Más ya sabe una a lo que le corresponde, pero como no me dejan hablar... ¡Abra lo que digas! ¡Pues mí usted! ¡La mera verdad! ¡Como si nos fuéramos a morir! ¡Uy! ¡Como si nos fuéramos a morir de aquí para allá! ¡No es su... ¡ eso qué ha pasado! ¡Es que su chico y yo sé vuestro novios! ¡Yo mi padre no quería, nos ha empeñado ella... ¡Bienvenido! Estas modas no reinaban en nuestros tiempos. Y estábamos tratando de la boda y de retratarnos, y nos hemos puesto como en el retrato. Ni más ni menos, ni menos ni más. ¿Ah, sí? Pues entonces el pecado no ha sido tan grande. ¡Por si o por no! ¡Eh! ¡Déjame aquí el asunto! ¡Que cuesta un tema! ¡Maricasia! ¡Picando a casica! ¡Picando a casa! Y que no sepa yo que te retratas con este sin que te hayan hecho las bendiciones. ¡Bueno, bueno! ¡Hasta otro ratico! ¿Y disimuléis si faltamos? ¡Eh, ja!